Si quieren escuchar música para bailar Solo deben sintonizar en la ola 710 De 2 a 4 de la tarde en donde programarán La música de sus grupos favoritos en la región Con Placiendo siempre está a todos los que lo escuchan El buen amigo locutor Felipe Leal Aviles Desde el puerto de Tampico nos saluda con cariño A todos sus amigos, amigos de corazón Y esto va directamente para el buen amigo locutor Felipe de Jesús Leal Aviles Si quieren escuchar música para bailar Solo deben sintonizar en la ola 710 De 2 a 4 de la tarde en donde programarán La música de sus grupos favoritos en la región Con Placiendo siempre está a todos los que lo escuchan El buen amigo locutor Felipe Leal Aviles Desde el puerto de Tampico nos saluda con cariño A todos sus amigos, amigos de corazón Esta es la presencia del grupo Cielo Azul Desde San Francisco, Chontla, Veracruz Para el puerto de Tampico También en esta noche nos acompaña A los buenos amigos De Tamós, Veracruz Para Sergio Fachelli Al buen amigo Antonio García Bueno, que ya estamos por aquí amigos y amigas Esta es la música de Cielo Azul de San Francisco, Chontla, Veracruz Oye lo nada más Así es caballero, esta noche de alegría La música de Barajas Music es vivo para ti Todo mundo bailando Porque esto acaba de comenzar Allá para el ingeniero Alejandro Núñez Eso De allá para el licenciado Jorge Barajas Gerente De Barajas Music Si esto se va Hágale que bien es la música de Cielo Azul Muchachos, bienvenidos a este evento grande De veras, todo el elenco grande de Barajas Music Y en esta noche La presentación grande del grupo Cielo Azul de San Francisco Chontla, Veracruz Para llevarles toda su música En este primer volumen de la inauguración Completamente en vivo grabado Por aquí, por aquí en este bello lugar Así que en este gran masivo Donde se encuentran pues todas las cartas fuertes por ahí De Barajas Music Presentes en este